En esta mañana les estoy pidiendo un favor inmenso, es para mi sobrina Santa Andrea Garitava y el Pedro, necesitamos sangre para ella porque ella está en un tratamiento de quimioterapia y el banco de sangre a raíz de la pandemia se quedó sin sangre. Entonces las personas de buen corazón se pueden acercar al banco de sangre del hospital universitario de Santander, ella es apositivo, no solo para ella, el banco no cuenta con sangre, sin sangre, sin la casualidad de mi corazón, se ha sido de la niña, sin miedo, sin la niña, a raíz de la pandemia, a la gente de la niña, sin miedo hay un corto de seguridad para los donantes.